Vean que dichoso don Rafa, este señor que les vamos a presentar. Cuando él necesita endulzar una tacita de café, solo va al patio de su casa. Bueno, es que es ahí donde él guarda una reliquia que le sirve como su dulce medicina. ¿De qué se trata? Veamos su historia. Para que gana de tomar un juguito de caña. Si quiere vamos a traer los bueyes de nuevo. Vamos a traeros y naves. Vámonos. Vámonos a traeros. ¡Vamos! ¡Jale, jale! ¡Jale, jale! ¡Vámonos! ¡Vámonos, camine, camine! Don Rafa tiene 82 años. Y él vive estancado en el tiempo. Porque continúa con una de sus mayores pasiones. ¿Cuántos años tenía usted cuando comenzó en estos los bueyes? Siete años, ocho años, así por ahí. ¿Y quién le enseñó? Mi papá. Yo andaba todo el tiempo con él, con mi papá. Amanzando y trayendo leña para la casa y moliendo. Manuel, hijo de Don Rafa, le acompaña en las tareas del trapiche. Que según las cuentas, supera el medio siglo de antigüedad. Le alegra que le está ayudando a él. No lo abandona, sino que toda la vida pienso, pues, darle un fin. Ayudándole al gusto de él. Y el gusto de él es moler la tradición de antes, ¿verdad? Don Rafa, ¿hace cuánto compró este trapiche usted? Treinta y cinco años. ¿Y de quién era? Era de un señor Cholo Romero de Asun, que estaba al norte. ¿Siempre ha estado con usted, entonces, este trapiche? Así, como casi, sí. ¿Aquí ha hecho tareas de tareas usted? Ah, bastantes. Y cuénteme un poquito, ¿qué está hecho este trapiche? Eso es, para mí, puro hierro de acero. Ah, porque este trapiche lo compré yo, así, segunda, y asado así como está, enterito, ah. Que es un, es una marca muy buena, un chatanoga muy bueno. Y aunque le costó cincuenta mil colones a don Rafa, ahora para él tiene un valor sentimental, ya que le recuerda su niñez, e incluso, preserva el yugo que tiene su edad. Me necesita bastante, tener el dulcito en la casa, sin comprarlo, sino que nada más de venir a moler y meterle juego a la hornilla y todo eso, y hacer el dulce. En Llanito de Corralillo, don Rafa y su hijo disfrutan del dulce sabor de compartir una tradición, donde el trapiche seguirá dándoles más alegrías.